Rambo, Rambo, contéstame. Te necesitan para una misión en Ucrania. Se ha liado, pero buena. Sé que solo tú puedes cambiar el panorama. Lo siento, pero hay que realizarlo por reserva. Ha contestado. La reserva no está tan preparada como tú, y lo sabes. Me refiero a que necesitáis reserva. Yo ya solo voy con cita. Si no, no doy abasto. Pero Rambo, esta misión es importante. Todas lo son. Recibido. ¿Cuándo tienes un hueco entonces? Pues, mira que te digo. Tengo que ir a Afganistán en Rambo 3, a Birmania en Rambo 4, y a México en Rambo 5. Perfecto. ¿Puedes venir para Rambo 6? Espérate. Tengo que ir a Siria, a Yemen, Haití y el Congo. A ver, Rambo, si no quieres trabajar, me lo dices, ¿vale? Esos lugares ya no salen en la tele. Allí se vive en paz. ¿Pero qué pollas dices? ¿Crees que solo Ucrania está jodida? Podrías hablar correctamente. Tengo que pasarme también por Malí y Burkina Faso. Lugares que siguen en conflicto. Lo sabría si te informaras correctamente. O es que solo ves la tele. Me vas a fallar esta vez. Eres carne de telediario. Rambo, no me hagas quedar mal. Vas a quedarte quieto ante esta situación, ¿eh? Haz algo. Pondré en el Face. La bandera de Ucrania y Alemania. Eso no es suficiente. ¿Y cuándo es suficiente? Siempre hay guerras en todos lados. Por ahora haré postureo solidario en Facebook y dejadme en paz. Es un hippie. Hoy es mi día de descanso. Descansad vosotros también de tanta tele. Y ya no voy a basto con tantas guerras, copón. Ve tú, ve tú y lo haces con la polla. Quiero irme a casa, quiero irme a casa. Me repito una y otra vez. ¿Pero qué puta casa? Si hay hijos de puta en todos los países. Cuando no te suben la luz es el gas o la gasolina. Y si se aburren, pues te bombardean. Me cago en sus vuestros pisoteados. Me hagan la astocia con un caldero lleno de mierda. Pues ya está dicho todo.